Se viene una nueva edición de Rock en Varadero. Varadero Rock, llámalo como a vos te guste. Viernes 7, sábado 8 de abril, en el anfiteatro municipal de esa ciudad. Con una programación que incluye más de 40 bandas. Entre bandas consagradas como Las Pelotas, Capanga, Rata Blanca, Catupecu, Eruca, Sativa. Podés tener otras también que representan al rock indie, como El Mató, Conociendo Rusia. Te gustan los solistas, Emanuel Orvillier, Coti. Si te interesa el folclore, también va a haber lugar para el folclore con los tabaleros. Todo eso y mucho más en Varadero Rock, octava edición. Se viene rock en Varadero y se viene Pierre. ¿Cómo lo viven a vos? ¿Qué haces, Gaby? Bien. La verdad que contentos de volver a tocar en el festival. Hace un par de años que no estábamos. Va, estuvo la pandemia, todos hace un par de años que no están. Pero muy contentos, ya nos estamos preparando. Estamos grabando, terminando de grabar. Así que va a ser más o menos para la época en que el disco va a estar listo. Así que estamos bastante afilados. Siempre está bueno tocar. Está bueno también compartir escenario y todo lo que tiene que ver con el festival, con colegas, con amigos. Muy contentos. La verdad, un placer ser parte de este festival de nuevo. Así que, bueno, muy contentos, manijas. Espero que toda la gente ahí, todos los hinchas de la T que estén viendo, los esperamos el 8, ahí en Rock Embaradero. Así que, bueno, para disfrutar ahí, volver a conectar ahí, frente a frente. Felices de estar una vez más en este hermoso festival. Ya es la cuarta vez que vamos a estar tocando. Felices con Germán también y con toda la banda, con Tripa. La verdad que estamos teniendo un año real lindo. Arrancamos muy lindo con muchos shows. Y nada, una vez más en este hermoso marco donde un montón de estilos se juntan, con las cabezas abiertas para pasar muchas horas disfrutando, con gente, amigos, familia. Qué lindo los festivales, qué lindo Varadero, Tripa. Es hermoso. A nosotros, básicamente, lo que nos gusta es el backstage, donde nos encontramos con tantos amigos y donde se arman nuevas versiones de temas y de repente el show estaba armado de una manera y se cambia porque entra tal que vino de invitado. Listo para una edición más. Es Sarmiento, asistencia perfecta, ocho años, ocho veces al Varadero. O sea, mirá, ya tenemos cana. También tiene que venir la nueva generación. Bueno, vos te involucrás bastante ahí con tu hijo, con los tabaleros. También hubo un intercambio. Sí, bueno, también tocamos el día que tocan los tabaleros. Pero para mí eso tiene un plus. Haber soñado cosas que se me cumplen está muy bueno. Gracias. Gracias.